Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que da voz al sector primario. Somos AgroRadio, la emisora líder de la agricultura aquí en la provincia de Almería. Recuerda que estamos en el 103.0 en el dial de la FM y que siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Ahora en Agroinformación vamos a hablar de plagas y cursos. El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería organiza una nueva jornada de ciclo llamado Videotardes del Colegio. Tenemos al otro lado del teléfono a Fernando Paniagua, presidente del Colegio Oficial de los Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería, el presidente del COITAL. Muy buenos días, Fernando. Hola, buenos días, José Antonio. ¿Qué tal estáis? Pues la verdad es que nos ha llamado la atención esto de las videotardes del colegio. Es como si fuéramos un poco niños, pero ya no somos tan niños. Bueno, el tema de la videotardes, José Antonio, nació en la pandemia, precisamente por la necesidad de llegar con ciclos formativos de actualidad a los compañeros colegiados que estábamos todos en casa. Entonces, como ya sabes que el sector agrícola fue uno de los sectores, junto con el transporte, que siempre continuó trabajando día a día. Los ingenieros trabajábamos durante el día con los medios de protección, que nos decía la sanidad pública. Y luego, cuando llegábamos a casa, teníamos esta opción que era las videotardes. Y era, pues eso, una formación online donde le dábamos las actualizaciones más actuales, por decirlo de alguna manera, a nuestros compañeros y compañeras del sector. En estas videotardes que vienen ahora, las próximas, vais a tratar sobre el pulgón y su control, ¿no, Fernando? Sí, el pulgón, que es una plaga que está dando bastantes problemas también este año. El año anterior también, y este año continúa también, como siempre, dando problemas. Y es precisamente una jornada sobre conocer el pulgón, los distintos tipos de pulgón, y el control que deberíamos hacer en según qué caso. Porque, como ya sabemos, cada caso, cada cultivo tiene sus condiciones. Unos que van en ecológicos, otros que van en residuos cero, otros que van convencionales. En cada uno de esas casuísticas de cultivo, pues, avisar un poco de cómo va la plaga y su control. Hablamos siempre de bajo plástico, ¿no, Fernando? Sí. Esta videotardes va relacionada con los cultivos bajo abrigo de nuestra provincia. Y también, con esto, hablar un poco del tema de las plagas que se están dando este año y que deberíamos de tener en cuenta. Lo mismo que el pulgón, podríamos tener en cuenta las dañas rojas. Las dañas rojas, por sus condiciones, están haciendo unas condiciones perfectas para que empiece a dar problemas y de los gordos. La tuta absoluta, el grifo albistino, que, bueno, ya sabes que hicimos una guía que, por cierto, ha tenido repercusión internacional, José Antonio. Eso es porque estaba muy bien hecha. Pues, hombre, la hicimos, la verdad, con mucha responsabilidad y con criterios muy bajo la experiencia. No evitamos la literatura y fuimos directamente a la experiencia contrastada con los ingenieros colegiados que se encuentran trabajando en la provincia. Y quiero agradecerles desde aquí su colaboración en la elaboración de la guía que hizo el colegio. Y, evidentemente, es un problema que está dando mucho que hacer este año, por desgracia. Estoy leyendo y leo textualmente, dice, el pulgón y sus métodos de control. Los controles son físicos, biológicos y químicos. Tenemos que tener todo tipo de dominio sobre la plaga, ¿no? Pues sí. Es lo que se denomina como una lucha integrada. Una lucha que integra el control químico. Normalmente, se suele dar en los primeros pasos de la planta, en los post-transplantes, ¿no? Cuando está haciendo crecimiento vegetativo y todavía no se ha emitido o no se ha introducido la lucha biológica, pues se dan un par de pases de control químico, siempre mirando que no deje residuos para que no intervenga malamente en la instalación posterior del control de los bichitos auxiliares. Y luego, a posteriori, empezaríamos con una lucha biológica que ya está protocolizada y estandarizada y que funciona muy bien. Luego también hay otros cultivos, José Antonio, que trabajan con esas condiciones de control biológico durante todo el año porque hacen sus setos, sus banques, los mantienen durante todo el año dentro de la finca produciendo ese ecosistema biológico y hace que no hacen falta quizás ni hacer ningún control, ningún pase químico que directamente con la lucha biológica de una campaña a otra mantenida, pues funciona muy bien. Pues Fernando Panidagua, presidente del COITAL, el Colegio Oficial de los Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería, gracias como siempre, yo siempre aprendo mucho cuando hablo contigo y te doy las gracias personalmente y supongo a los oyentes también, porque siempre es un placer y un lujo oír hablar a alguien de un tema que tiene tanto conocimiento como tú. Pues muchas gracias, José Antonio, por lo que necesitas y aquí estaré siempre. Pues ya saben ustedes que si así lo desean pueden seguir toda la información agrícola en las redes sociales como Twitter, Facebook o la web agrodifusión.es. El control de sonido lo tiene el capitán André Musnoi, al micrófono este que te habla José Antonio Escobo, salió precat. Una hora y volvemos con más. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oído y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.